¿Cuáles son los artistas de la ciudad de Cochabamba? De trabajar, de profundizar, de investigar y hoy es el quinto día y es importante y es bueno realmente ver como la evolución un poco de los proyectos y el sentimiento de los artistas frente al proyecto en sí, eso me parece que es como un punto importante para hablar en este momento de la residencia. En Bolivia tenemos esta dificultad que no existe en espacios como de formación y esto es un espacio de formación alternativa de alguna manera y la idea del concurso tiene que ver con acompañar a estos jóvenes artistas. Este proyecto busca apoyar artistas, ver realmente esta proyección que puede tener un artista más que solamente premiar y acompañar un proyecto específico. Y creo que el valor está ahí realmente y es importante para Bolivia justamente para tener el apoyo realmente o apoyar a estos jóvenes artistas siempre que están como empezando, desarrollando los proyectos, elaborando conceptos de alguna manera, pensando como en una búsqueda, elaborando un statement. Y ese acompañamiento es interesante y es fundamental para crear realmente o fortalecer la escena artística local.